Y cuando estuve entero dentro y vuelto, los vi ellos llegar, los que me definen invisible, estropeado y algo más. Y se atrevieron a anticipar y a defraudar mi fortuna. Y una vergüenza envuelta, estalló en mi desprodígida. Atento y lento, después de un tiempo, pude interferir. Y sentí las ansias de repetir un verdadero cajón de madera. Un cajón de madera, muy cajón de madera. Y hasta mi cara con mis hermanas, confundían un día y fue un buen día. El día que dijiste lo mencionaste. Me acuerdo perfecto porque yo estaba en un verdadero cajón de madera. Ya nos pensabas regalar y después nosotros te lo prometo. No lo recordaremos como realidad. Mejor no prometo nada y los espero afuera. Un cajón de madera, muy cajón de madera. Un cajón de madera, muy cajón de madera. Un cajón de madera. Gracias por ver el video.